Bienvenido al canal Sueños Mágicos. Soy Eduardo. En este vídeo analizaremos el significado y la interpretación de soñar con peleas. ¿Qué significa este sueño? ¿Qué quiere decir? Vamos a descubrirlo. Soñar con peleas. En el mundo de los sueños, todo aquello que representa una pelea, una discusión, un combate o una agresión, representa tus propios conflictos internos. Por lo tanto, estos sueños son el reflejo de tus propios problemas, tensiones o enfrentamientos, contigo mismo o misma, o con referencia a las personas que te rodean. Soñar con peleas y discusiones. Si sueñas que mantienes una pelea y discusión con alguien, quiere decir que hay un asunto sin resolver entre tú y la persona o las personas que aparecen en el sueño, si son conocidas. Si se trata de personas desconocidas, quiere decir que tienes un conflicto con alguien de tu entorno, pero aún no te has atrevido a identificarlo, a afrontarlo o aceptarlo. Por el contrario, si sueñas que ves a otras personas manteniendo una pelea o discusión y tú estás fuera, observando, quiere decir que existe algún tipo de conflicto en tu entorno en el que no te atreves a posicionarte o a intervenir. Soñar con peleas familiares. Soñar con peleas familiares se relaciona con los conflictos directamente familiares, con aquellos que no están resueltos, con los sentimientos encontrados, con las tensiones familiares. Es decir, existe un conflicto familiar que no se ha resuelto y que de un modo u otro te afecta. Soñar con peleas con la pareja. Si sueñas con peleas con tu pareja, persona especial o amante, significa que existen problemas en vuestra relación que no te atreves a afrontar por miedo, que no eres capaz de resolver o que no dependen directamente de ti, lo que te hace sentir frustrada o frustrado. Soñar con peleas con una mujer. Soñar que peleas con una mujer representa tus propios sentimientos de dolor, tus propios conflictos personales, emocionales. Este sueño refleja las tensiones que guardas en tu interior y que son causadas por el entorno, por tu forma de ser, por cómo te relacionas y cómo gestionas tus sentimientos. Soñar con peleas con un hombre. Si sueñas que peleas con un hombre significa que no te sientes bien contigo misma o contigo mismo por algo que has hecho, pensado o dicho. Es decir, te sientes en contradicción con tus acciones, pensamientos, sentimientos o decisiones. Es posible que estés actuando en base a acondicionamientos externos y no en base a lo que realmente sientes. Soñar con peleas en el trabajo. Cuando sueñas con peleas en el trabajo, en el lugar de trabajo, quiere decir que estás viviendo una etapa complicada en el ámbito profesional, ya sea porque no te sientes valorada o valorado, porque hay mucha presión, porque hay mal ambiente entre determinadas personas o porque sientes que se está cometiendo alguna injusticia contigo. Soñar con peleas en la calle. Si sueñas con peleas en la calle con alguien significa que tienes necesidad de expresar lo que te pasa, que necesitas el consejo o el apoyo de alguien en este momento. Es posible que estés viviendo un duro conflicto contigo mismo o misma o con alguien de tu entorno, pero lo guardas para ti, no lo expresas y eso te hace daño. Soñar con peleas con cuchillo. Soñar con peleas con cuchillos o con otras armas simboliza tus sentimientos de inferioridad frente a los demás o a determinadas personas. Este sueño refleja tus propios conflictos internos relativos a la confianza personal, a quererte más, a sentirte poco valorada o valorado, etc. Soñar con peleas y sangre. Si sueñas con peleas y sangre, es decir, la pelea provoca heridas en ti o en la otra persona u otras personas, quiere decir que existe un conflicto con alguien de tu entorno que es insalvable, que no tiene solución y que requiere de una ruptura definitiva para que puedas liberarte y seguir con tu vida. Soñar con peleas de perros. Si sueñas que peleas con un perro o varios perros, significa que has sentido que tus valores han sido atacados, que aquello en lo que creías o confiabas de repente ha cambiado y te ha decepcionado o te ha causado un cierto impacto. Por el contrario, si sueñas que ves a varios perros peleando entre sí, quiere decir que existe un problema sin resolver entre tú y alguien de tu círculo de amistades. Soñar con peleas de gallos. Soñar con peleas de gallos significa que vas a verte implicada o implicado en una disputa, pelea o enfrentamiento entre personas de tu entorno que son importantes para ti, lo que dificultará tu posición. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.